que mantiene un operativo desplegado en el norte del país tras la búsqueda de Sebastián Leiva, un ex chico reality identificado o conocido como el cangri que desapareció según lo que dice la familia el día domingo esa fue la última vez entonces que fue visto él había viajado al norte del país, a la ciudad de Calama y luego se había movilizado a la frontera de Chile con Bolivia para poder grabar un video de música urbana que eso es lo que él está dedicado ahora bueno, el día domingo se pierde la comunicación con él y es su novia, además de sus familiares quienes ponen estos avisos en las redes sociales y bueno, después de las 24 horas ya la policía, no solo uniformada sino que también la PDI ha detonado un operativo que se mantiene en el norte del país para poder ubicar a este ex chico reality que como les comentaba, había viajado al norte, a la ciudad de Calama y luego hacia el sector de la frontera de Chile con Bolivia para poder grabar un video de música urbana había llamado a su novia algunas horas antes, el día domingo para poder avisarle cómo estaba pero ya el domingo durante la noche, nada se sabe él no respondía a los llamados, su teléfono figuraba apagado y desde ese entonces se da aviso a la policía y pasadas las 24 horas ya comienza este operativo de búsqueda que se mantiene en toda la frontera entonces de unión de Chile con Bolivia por supuesto se va a dar aviso a otras organizaciones si es que esto es necesario, no se sabe nada de él y ellos por lo mismo han insistido en hacer un llamado a través de redes sociales para quienes lo hayan podido ver, no solo en la ciudad de Calama sino que también en la frontera donde está desaparecido entonces Sebastián Leyva Andrea por supuesto respecto a este último caso que se pueda entregar va a ser muy necesaria muchas gracias Dani, buenos días